Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal Sorpresas Felices y Juguetes Divertidos El día de hoy vamos a agregar muchas cosas a nuestro slime Por aquí tengo muchos materiales como es nieve seca, foamy moldeable, ala de ángel, labiales y muchas cosas más Vamos a comenzar a mezclar porque me voy a ir de curiosidad de saber cómo van a quedar estos slime Y con el primer slime que voy a comenzar es con este clear slime que tengo por aquí Que solo de tocarlo ya se llenó de burbujas A este slime le voy a agregar bastante, bastante ala de ángel Yo creo que con eso será suficiente, ya es mucha Y vamos a mezclarlo Vamos a mezclar muy muy bien nuestra ala de ángel Y ya por aquí tengo mi slime, quiero que vean lo hermoso que quedó Además hace unos sonidos increíbles, quedó bastante crujiente Vean que bonito está, brilla demasiado, algo exagerado La verdad es que me encantó el primer slime Vamos con nuestro segundo slime Y el siguiente slime que vamos a mezclar es este blanco que tengo por aquí El slime blanco me encanta Y este slime lo vamos a mezclar con estos pintalabios que tengo aquí que son de tonos mate Estos son de Halloween y la verdad es que me encantan estos colores Y vamos a agregárselo a nuestro slime Y lo vamos a cortar con tijeras El siguiente bálsamo es de color naranja Solo que no sale, miren Y lo vamos a intentar cortar así Este parece que ya está roto Vean estos colores, me encantan Y ustedes de qué color creen que quede este slime Yo creo que lo voy a dividir Y voy a mezclar primero los colores verdes y después los naranjas Y ya por aquí tengo mi slime verde Quiero que vean qué bonito tono Tiene una consistencia muy linda, bastante suave Me encanta el color Aunque no pude disolver todo el labial Vamos con el naranja Cuesta bastante trabajo Mezclarlo porque está siendo bastante frío Y está muy duro este labial Pero va a quedar de un tono muy lindo Quiero que vean qué bonito tono Y ya por aquí tengo mi slime naranja Quiero que vean qué hermoso quedó Vean esto Está bastante, bastante neón Me encanta ¿Cuál de los dos fue su favorito? ¿El naranja o el verde? Díganmelo en los comentarios A mí me encantaron los dos Al final los vamos a mezclar Y ahora vamos a agregar mucha purpurina A Clear Slime Voy a intentar ponerla alrededor Y tenía una expectativa diferente de cómo me iba a quedar esto amiguitos Creo que me quedó un poco raro Pero sin duda nuestro slime va a quedar increíble Vamos a intentar mezclar los colores con las tijeras Ahora vamos a mezclar todo esto Vean cómo se está saliendo por todos lados Creo que fue una mala idea meterlo en este recipiente De todas maneras se está saliendo todo Mejor lo voy a sacar Y ahora sí voy a comenzar a mezclar Y ya por aquí tengo mi slime Quiero que vean qué belleza El calor me encanta Yo lo veo de un tono verde No sé si a través de la cámara se logre ver O sea en todos los destellitos Pero la verdad es que me encanta Vean esto Y la consistencia sin dudas cambió mucho Se hizo un poco más seco Pero aún así me encanta porque se estira muy bien Y a nuestro siguiente slime le vamos a agregar bastante nieve seca Pero antes lo voy a pintar porque no lo quiero blanco Aunque el slime blanco me encanta Le vamos a agregar bastante pintura corporal de color amarillo A ver si se logra hacer de un tono muy muy neón Le vamos a mezclar muy bien Y ya por aquí tengo mi slime Quedó bastante bastante suave Gracias a la pintura corporal Y quedó de un tono amarillo neón Muy muy intenso Amo los colores neón como ustedes ya lo saben Lo que más me gustó es que quedó exageradamente suave Vamos a agregar nuestra nieve seca Espero la nieve seca no arruine este color Le voy a agregar bastante bastante nieve seca Y vamos a comenzar a mezclar Y miren amiguitos ya por aquí tengo mi slime Quiero que vean este tono no lo perdió pensé que se iba a perder con toda la nieve seca que le agregamos Y quiero que vean esta consistencia tan increíble Me encanta parece un algodón de azúcar Parece como si fuera nieve de verdad La verdad es que es mi mezcla perfecta Glow de slime de un color neón Esto me encanta Me encantó esta idea ¿Les gustó a ustedes? Ahora voy a mezclar clear slime con todas estas cuentas que tengo por aquí La verdad es que me da bastante curiosidad de cómo va a quedar este slime Es que más curiosidad me da Y vamos a ir agregándola Quiero aclararles que este slime está bastante pegajoso Y no quise agregarle activador porque quiero que todas estas cuentas queden muy bien pegadas Y vamos a comenzar a mezclarlas Lo voy a sacar mejor Voy a agregar todas, todas mis cuentas Y quiero que escuchen lo crujiente que está Me encanta esto Definitivamente este es mi slime favorito del día de hoy Amo estas cuentas Y además les confieso que son bastante fáciles de conseguir Me encantan Con estas cuentas se hacen pulseras amiguitos Por eso les digo que son bastante fáciles de conseguir Es mi slime favorito del día de hoy Bueno amiguitos yo por aquí tengo mis slime del día de hoy Son todos los materiales que le agregué al slime Por aquí tenemos la purpurina, el ala de ángel La nieve seca y los labiales Me gustaría que me dijeran en los comentarios Cuál fue su material favorito La verdad es que mis dos slime favoritos Fueron este amarillo Y este de las letras Díganme en los comentarios cuál fue su slime favorito Antes de terminar el video amiguitos Quiero darme un saludo muy especial A Alessandra Junco A Yarelis Acevedo Montañés A Liz A Belén López A Dana.com YouTube A Claudius Slime Slime A Rita Nichari A Marían Delgado Barrios A 000 Ruizar A Karim Osorio A Suge Ramírez A Melina Fernández A La Chumina A Sarai Perestelles A Morena Orellana Yulisa Guadalupe Dueña Santos A Dermira Fabián A Jimena Velázquez A Sara Palma A Cande Chávez A Salma Chanlar A Pablo Alejandro Blas Martínez A Laila Burgos A Belén López A Camila Tips A Rubia Alexandra A Isa 77 A Nico Blox Y Series Maltita Luengo A Jennifer del Castillo A Ma He A Pau Hidalgo A Cintia A María Fernanda Arias Guerrero A Pia V.O.V A Zoe Guadalupe A Zoe Guadalupe Y a su hermana A Jackie López A Rosana Aquino A Mariana Squishy Simás A Frida Candelas A Michelle Fans Y a Michelle Dayana Sánchez A Meli Ledesma A El Fabuloso Mundo de Lara y Cata A Juki Dopp A Juki Dopp Quijun A Alison Naomi Ramírez A Esther Siempre Cool A Maribel Cerritos A Taddy Zulín Padilla A Silvio Ariel Petrovich A Coco Olvera A Krisha Percha A Manuel Edades Fáciles A Sandy Love Liz A Roxana Armijo A Alexandra Blanco A Yuki Mari A Alexa Blanco Perdón A Yukimari YouTube A Samara Abigail Aguirre Lara A Luciano Vaquera A More Rodríguez A María Fernanda Salcedo A Raquel Delgado A Shanna Arias A Linda Pavón A Alexi Baldovinos A Irene Delga A Ismael Cayo A Andrea Velascos A Koki Estudio A Cristal Sims Fan 1 Y a Yamilet A Francisca José Gómez Montenegro A Julieta Rodríguez A Mariana Alfaro Palau A Brandon Flores A Susana Rodríguez Y a Susana Elizabeth Rodríguez A AJ A Las Locuras con Itzel y sus amigos A Angie A Paulet Pérez A Sofía Sosa A Zoe Serena Figueredo A Carmen Lucía Buendía Moreno A Prisida Cienfuegos A Jenny de Los Ángeles Escobar Fernández A Alison Daniela Millán A Las Locuras de Fiorella Guillén A María Esther Martín A Cami Gómez Palacios A San Juana Meléndez A Carmen Guajardo Y a Tajis Isadora Ovalle Guajardo A Andrea Hernández A Carmen Guajardo A Scarlett Vélez A Sofía Mercado A Camila Anales Ramírez Olvera A Rita Fiori Y a José Cienfuegos A todos ustedes En mi puerta les doy un gran abrazo Ahora si me despido de todos ustedes Si les gustó este video No olviden darle like Y suscribirse a mi canal Nos vemos en el próximo video Chau chau